Y eso es una absoluta falta, pero absoluta falta de gobernabilidad de nosotros como papás. Si objetivamente una clásica frase nuestra, de todos los papás, y también la he escuchado en profesores, dice a mí los niños no me obedecen, no me hacen caso. No, tengo que esperar de repetirle las cosas como 25 veces y cuando están como al borde del ataque cardíaco, como que atinan. Y ahí recién no hacen caso, entonces ¿por qué? Y este tema de la desobediencia, a mí me la respondió un niño en la investigación. Este niño se llama Benjamín, en ese momento cuando se hizo la investigación tenía 9 años, hoy día ya tiene casi 20. Y Benjamín era un niño o es un niño, un joven ahora, muy especial, tan especial y tan brillante, que además de trabajar en la investigación conmigo, trabajaba en forma individual. Yo lo conocí porque entró a terapia conmigo primero. Y de ahí yo lo derivé a los grupos de la investigación. Y él un día en la oficina, estando los dos solos, me pregunta y me dice, Pilar, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú gritas en tu casa? ¿Subes el tono de la voz? Yo le digo, sí, sí grito. ¿Y por qué gritas? Bueno, le digo yo porque yo tengo dos hijos, como que me hacen enojar parece, y grito. No, me dice él, no es verdad eso. Yo sé por qué gritas tú y por qué gritan todos los grandes. ¿Y por qué gritamos? Ay, me dice Pilar, es súper simple. Tú grita ahí porque no te mueves. Entonces yo me empiezo a imaginar, apenas él me dice esto, de punto fijo en la cocina, diciéndole a mis niños, ¡a cenar! Y ellos, aunque estén al lado, contestan y dicen, ¡ya vamos! Apagaron la tele, hicieron la mochila. Niños, a lavarse los dientes, ya porque estamos atrasados. Y después los caraduras decimos que tenemos una comunicación efectiva con los niños y somos, pero yo encontré que esto era un acto de iluminación increíble. Entonces llegué a mi casa a contarle esto a mis niños. Y como no es fácil ser hijos de esta madre, cuando yo llegué a la casa, les digo, tengo algo para contarle. Entonces mi hijo me dice, mamá, ¿qué pasó en la investigación? ¿Qué tendríamos que aprender hoy día? Nuevo, porque todos los días es una novedad, digamos. Entonces yo le digo, no, pero es que esta historia les va a gustar. Entonces las conté y les gustó. Entonces decidimos movernos. A tal punto que si alguien gritaba en la casa, había que hacer silencio para que el que gritara, cachara, que tenía que moverse e ir donde estaba el otro. Yo tengo que reconocer que para mí fue súper difícil hacer el ejercicio, mucho más que para mis niños. Porque además esto es súper difícil para las mujeres. Porque las mujeres tenemos como una vocación uterina por controlar todo desde el baño y desde la cocina. Y de ahí mandamos todas las órdenes. Porque las idiotas debemos pensar que ganamos tiempo. No sé qué imbecilidad nos pasa en la cabeza, pero es como que nos sentimos maúte. Entonces mientras estamos en la cocina, estamos gritando todo el rato. Y mientras estamos en el baño, seguimos gritando. Como para que la gente no piense que estamos descansando. No tengo idea de qué estupidez. Por lo tanto, efectivamente, para mí fue súper complicado hacerlo. Pero esa semana pasaron dos cosas en mi casa. La primera es que ellos me empezaron a hacer casos inmediatos. Porque como yo los tenía que ir a buscar y tenían que volver conmigo para la cocina o para donde fuera, toda esta cosa del... ¡Nada! ¡Nada! Porque ese es el tono. ¡Nada! ¡Nada! Se acabó. Y la segunda cosa que pasó es que el índice de neurosis familiar disminuyó. Porque evidentemente que si uno deja de gritar, como que todo el mundo anda como más tranquilo. A la semana siguiente, a la sesión que Benjamín tenía conmigo, yo no sabía si yo tenía que pagarle a él o él a mí. Porque la terapia estaba corriendo serio riesgo. Yo le digo, Benja, eres un genio. Efectivamente uno grita porque no se mueve. Entonces me dijo, ¿viste? Si yo sabía. Yo le digo, sí, pero ahora yo te tengo que preguntar algo a ti. ¿Tú para qué estás viniendo al psicólogo? ¿Tú no necesitas terapia? Entonces me dijo, sí, sé que no necesito terapia, Pilar. Lo que pasa es que mi mamá me trajo porque ella dice que yo nunca le hago caso. Y que cuando ella ya está al borde de un infarto, como que yo atino. Entonces lo que ella quiere es que tú me convenzas a mí como para que yo le haga caso como a la primera o a la segunda vez. Y con eso la terapia va a ser un éxito. Entonces yo le digo, bueno, pero si sabís tan clarito por qué venís para acá, también sabís por qué lo haces, ¿o no? Claro que sé por qué lo hago. ¿Y por qué no se lo hay dicho a tu mamá? Y te ahorráis la terapia y seguís trabajando conmigo en la investigación. Entonces me dicen, Pero Pilar, ¿cómo le voy a decir yo a mi mamá cómo me tiene que educar? Si es mi mamá, ustedes dos pónganse de acuerdo y después me informan. Pero ¿cómo le va a estar diciendo yo lo que tienen que hacer? Yo tengo nueve años. Entonces yo le digo, le digo ya yo que tenía los ojos como huevos fritos mirando a este personaje. Digo, bueno, ¿y a mí me puedes contar? Sí, me dice, yo a ti te puedo contar. Mira, Pilar, si es súper simple. Mi mamá a mí me repite las cosas cinco veces. Ese es el tope que ella tiene. Entonces la primera vez que ella me grita, ¡apaga la tele! Yo tendría que ser idiota para apagar la tele al tiro si me quedan cuatro apaga la tele más. ¿No encontráis que es poco inteligente? Yo tengo diez minutos de tele gratis. Después del primer apaga la tele. ¿Para qué lo voy a apagar al tiro si me quedan diez minutos más? Y él ahí me hace la contraterapia y me dice, yo te apuesto que tus hijos tienen clarísimo cuál es tu tope. Y yo me enojé. Pero como uno cuando es mamá ve lo que quiere ver nomás, yo le digo, nada que ver. Mis hijos no tienen idea. Me dice él, pregúntale. Y me cuentan la próxima semana. Y la terapia se ha habido a la mierda, ¿me entienden? La paciente era yo. Estaba siendo atendida por un niño de nueve años. Que además me mandaba a la casa con la obligación de hablar con mis hijos. Donde yo miraba a la cara de esta criatura riéndose a carcajada esta vieja la semana entera. Pero como yo soy obediente, llegué a mi casa y le pregunto a mis niños, oigan, ¿cuántas veces a ustedes la mamá les repite las cosas? Y fue un solo canto. Tres. Y ustedes por eso nunca me hacen caso antes de la tercera. Y mi hija me mira con una cara de compasión y me dice, mamá, obvio, ¿no habíais cachado? Yo le digo, no. Ay, mamá me dice, pero cuando tú me decías apaga la tele, yo me levanto de la cama a buscar el control remoto. En el segundo apaga la tele, yo ya encontré el control remoto. Y ahí me pongo a esperar, pero mirando tele, pues mamá, hasta que viene la tercera y en la tercera, que sé que en la última, apago, ¿para qué íbamos a pagar antes? Y yo me acordé de mi papá que me decía las cosas una vez y a la segunda yo quedaba empapelada en la pared donde no había ninguna posibilidad de negociar porque si hay algo bueno que aprendió nuestra generación es a no manipular porque para el lado que miráramos nosotros todos los adultos opinaban igual, no había ninguna posibilidad de manejar esa información hoy día en po de la democracia familiar. Delante del niño se definen las reglas y delante del niño los padres se descalifican entre ellos haciéndole sentir a ese niño el poder más absoluto porque mira esto como si fuera una obra de teatro porque delante del niño el padre dice con la mamá presente ¿tú sabés cómo es tu mamá? Tu abuela es mucho peor Mira yo encuentro que es súper bueno que te des cuenta al tiro cómo son las mujeres porque son todas iguales por supuesto que esa mujer enojada delante del niño le dice cuéntale tú cómo te llevabas con tu papá cuando eras chico años estuviste sin hablar con él porque le tenías terror eso mismo te va a pasar con el niño porque no va a confiar en ti ahora si a esta historia le agregamos una abuela el caso ya es total porque llega la señora a decir ¿qué le hicieron a mi niño? nunca están con él y puro que lo retan nomás para eso estamos los abuelos para consentir a los niños ¿qué es lo que quiere? venga para acá que yo lo voy a ayudar ese niño al segundo día de nacido ¿sabe a quién le va a pedir plata a los 15 años? ¿con quién va a conseguir más permiso a los 18? porque con tantas frentes educativos evidentemente que él lo que tiene que hacer es aprovechar esa instancia un niño es desobediente cuando puede ser desobediente tendrían que ser idiotas para no aprovechar la oportunidad de un adulto inconsistente si un niño sabe que un berrinche una pataleta le va a servir para lograr lo que quiere tendría que ser idiota para no utilizarlo por lo tanto a la primera instancia en el que puede no olfatear que un no se puede transformar en un sí por supuesto que lo van a aprovechar pues eso es válido para los cursos es válido para educar a un niño para quien sea que lo tenga a cargo si un niño sabe que un no es un no y es inmodificable llora un ratito se va a tirar al suelo tratando de hacer una pataleta pero a los dos minutos se va a parar se va a secar las lágrimas que jamás le salieron y se va a seguir jugando lo que tiene que jugar porque tiene claro que la batalla la tiene perdida y por lo tanto va a acatar la regla que tiene que acatar en Ecuador una niña maravillosa de 12 años me cuenta la siguiente historia me dice Pilar mira yo te voy a mostrar como manejo a mi mamá yo me hice estoy en mi habitación ellos tienen una casa muy chiquitita en en Quito la casa la conozco así que por eso sé los tamaños yo estoy en mi habitación y lo primero que hago es mandarle un mensaje de texto a ella a la cocina para decirle que estoy teniendo hambre y que me traiga un sándwich de jamón con queso si el mensaje de texto mi mamá no lo responde porque el celular no lo anda trayendo con ella espero como 5 minutos y le grito desde la habitación y le digo mamá tengo hambre me traí un sándwich de jamón con queso y yo escucho a mi mamá por la cocina así cerca por Pilar y le escucho gritarme y decir ¿y por qué no te levantás y tú vas a venir a buscar el sándwich de jamón con queso que yo estoy súper ocupada pero mientras tanto mi mamá ya me está haciendo el sándwich de jamón con queso y viene y sigue alegando y me dice más encima que yo como si no tuviera nada que hacer para más encima mandar tratar siendo el sándwich pero me termina el sándwich de jamón con queso y llega a mi casa a mi pieza a decirme esta es la última vez que te traigo el sándwich de jamón con queso mi mamá pensará que yo soy estúpida a los cinco minutos yo puedo hacer exactamente lo mismo y decirle mamá tengo sed el sándwich de jamón con queso me dio sed me traí un vaso de agua o de bebida y mi mamá hace el mismo espectáculo Pilar aleja en la cocina y me dice más encima te tengo que traer una bebida con todo lo que tengo que hacer déjame ver si te la puedo llevar y esta es la última vez que te traigo bebida ustedes creen que nuestros niños son tontos nos tienen sacar la foto desde el día que nacimos y si uno no tiene la consistencia y la claridad y la claridad absoluta objetivamente empieza a caer en esta complacencia absurda donde ellos se ríen de nosotros por nuestra fragilidad y capacidad para cambiar de opinión ni siquiera le estamos permitiendo a los niños que se aburran no porque el aburrimiento es como primo hermano de estar deprimido entonces nos asustamos cuando están aburridos entonces nos transformamos hay que entretener a los niños hoy día y los fines de semana nos transformamos en agencias de viaje donde la clásica pregunta de los fines de semana es ¿qué vamos a hacer? ¡Napu! sí salió